Buenos días amigos y seguidores de Voces del Campo, nos encontramos aquí en el blog 604 del Valle del Yaqui, aquí en el municipio de Cajeme, en donde pues a buen ritmo se están llevando a cabo las siembras, lo que es el cultivo de ajojolí, en esta zona, en el sur de Sonora, donde nuestros ambrigos de servicios agrícolas Lugardo, hijo de Juan Pablo Lugardo, son los encargados, los impulsores de esta siembra en el sur de Sonora, para que él nos explique, nos trajo hasta acá, para que nos diga cómo van, a qué ritmo, y sobre todo, pues este trabajo que se está llevando a cabo aquí en lo que es el Valle del Yaqui, el sur de Sonora, sobre esta zona, Pablo, buen día. Buenos días Federico, un saludo a tus seguidores, a tu auditorio, pues aquí seguimos día con día avanzando con las siembras de los productores, todavía hay productores que siguen preparando las tierras, hay productores que están regando, pero ya traemos algo de avance, ahí más o menos en el cálculo, yo creo que andamos arriba de 1500 hectáreas sembradas, arriba, arriba de 1500 hectáreas sembradas, queremos llegar al objetivo ahí de los productores que nos han solicitado cenilla, que nos han solicitado asesoría y todo, pues traemos más o menos como entre 5000, 6000 hectáreas ahorita, de solicitudes, esperemos que los tiempos den y cuadren para poder sacar el 100% toda la tarea, y lógicamente pues faltaría todavía ver lo de temporal, a ver cómo es benévolo el tiempo, y si se pueden establecer algunas parcelas en el mes de julio, cuando ya las lluvias se dejen venir, y esa ya sería pues otra camada ahí de productores que se van a animar. Vamos un poquito más para allá, para que nos enseñe la semilla, no cómo es, porque nos han preguntado cómo es la semilla de aconjolino, acércate un poquito más, porque la semilla está en el tambo acá arriba, vente conmigo, en la parte de arriba, a ver si no nos pegamos un trancazo, pero, no, no, sí, espérate, bueno, aquí está, mire, aquí ya está inoculada la semilla, ahorita nos tenemos que lavar las manos, ok, el color, el color es, el color es, es más claro, porque aquí está pintada, ok, está pintada, ah, bueno, vamos a regresarla, esa es la, ya no va a alcanzar, ya la subió, ¿qué onda Andrés? ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? esta es la semilla, la semilla, los trabajos que están llevando a cabo, en, en lo que es esta, eh, el cultivo de aconjolí, que es un cultivo muy noble, que es una muy buena alternativa, y sobre todo, está garantizado, un buen precio para el productor, de eso también nos comentaban ayer, ok, que si, ha crecido mucho la demanda del cultivo de aconjolí, si, si no se teme de que el precio vaya a bajar, no, inclusive, hemos tenido años, como en el 2020, 2021, que en Sinaloa hubo, mucho, o sea, Sinaloa siempre siembra 17 mil, 15 mil, 20 mil, y no vienen a afectar el, el, el precio, porque inclusive, Sonora es el quinto lugar a nivel nacional, ahorita con lo que se va a sembrar, con lo que se va a sembrar, más o menos vamos a terminar como en el tercer lugar, el cuarto lugar, si es que los, los números dan ahí, pero a final de cuentas, lo que yo les he recalcado, los productores Sonora, México en general, no es autosuficiente, en cuanto a las necesidades de aconjolí, y por eso la industria tiene que, que importar grano, porque no tiene, el abasto suficiente garantizado aquí en México, hay demanda, hay demanda, no, no, esto no va a venir a, a impactar en que el precio se pueda caer, porque nosotros garantizamos un precio base a la alza, el de 20 mil pesos, el de 20 mil pesos por tonelada, entonces por eso no va a haber problema de que el precio pueda caer, no, puede haber más área y sin problemas. ¿Qué podríamos recomendarle a los productores que ya están, o que se quieren animar a establecer este cultivo? Pues todavía hay manera de, hay quienes están aprovechando la labranza de conservación, este, sembrando en seco, pero es una proporción pequeña, casi todos los productores que están trabajando con nosotros en el esquema que tenemos nosotros, están, están trabajando las tierras, están trabajando las tierras, así como, como ven aquí que hicieron los rastreos, que hicieron su, su riego, y aquí ya, este, revistieron y están sembrando, aquí ya está todo revestido, yo creo que terminan esta parcela, es de 42, 43 hectáreas, mañana más tardar, hoy se va esta parcela. Bueno, la mejor fecha es junio, nos habíamos comentado. Sí, la mejor ventana de trabajo es junio, porque nos ayuda a que tú tengas los 40 días, que es cuando ya van a ir la floración, en la etapa de lluvias, es por eso que yo recomiendo mucho esta fecha, y aparte que sales, si siembras en junio, tú vas a cosechar en octubre, y te va a dar los tiempos para que tú trabajes las tierras para tu ciclo de otoño-invierno, o sea, por eso, por eso hacemos el hincapié de sembrar en junio, no es que no puedas sembrar en julio, sí puedes, pero pues ya te forzas a un maíz, o a un trigo tardío, por los trabajos. Aunque las, las situaciones no se ven muy bien para el próximo ciclo, para los productores de otoño-invierno, por eso está la jonjolí como buena alternativa, hablamos la vez pasada de que utiliza más o menos alrededor de 6 jornales por hectárea, entonces deja muy buena derrama. Deja muy buena derrama, es de baja demanda de agua, este, nada más requieres el riego de asiento, no, 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 es un cultivo muy noble y de bajo costo, entonces, por eso es que ha ganado tanta popularidad aquí en el valle, por eso cada año se ha ido acrecentando el área de siembra, inclusive doblando, cada año doblando, entonces, no nada más porque sea un cultivo que sea de bajo costo, que sea de baja demanda de agua y que genere derrama, sino porque también le deja una ganancia, decía el productor, en el que invierte poco y tiene buen retorno de inversión. Ayer también nos preguntaban sobre el seguro, este, el productor se puede, se puede cubrir, ante efectos climáticos, biológicos, entomológicos, así es, este, y no es, no es caro, ¿no?, el seguro, este, nos estabas comentando que. Sí, aquí tengo una cotización que me acaban de dejar, una prima de, por hectárea, de mil, mil ciento cuarenta, necesito ver si está bien, y te cubre para, para, a eso que tú comienzas, o sea, cubre entaponamientos en siembra, cubre, cubre encharcamiento, o sea, cubre muchas cosas, pues, cubre muchas cosas, es, hay, hay quienes, si lo, si lo necesitan, hay quienes no, 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 no lo ocupan, es que el seguro lo ocupas cuando, te das cuenta que lo ocupas cuando ya lo, te pasó la, la contingencia, entonces, ahí está la opción también, ahí se pueden acercar con nuestro amigo Juan Gutiérrez, de los seguros Jaita, estamos a la orden. Ok, otra cosa también que nos han, nos han comentado, así en pláticas con productores, este, ya hablábamos de la mejor fecha, hablábamos de, nos dicen, sale con un, con un riego de presiembra, nada más, el cultivo, y si acaso, pues, le, le llueve, pues, le va mejor, ¿no? Sí, de hecho, en proporción, en los cuatro años hacia atrás que se ha desembrado a Junjuelí, pues, el año pasado nadie enregó en auxilio porque, pues, llovió hasta por los codos, y hablando del 21 y del 20, que, si hubo, o sea, de, de cada año han sido 80, 70 productores de esos años hacia atrás, regaban 3, 4 productores de la, de, de todo el, de todo el espectro de, de, de agricultores, entonces, casi todos se iban con, se han ido con lluvias en auxilio. Ok, pues el llamado, eh, Juan, para que hagas el llamado a los productores que todavía están indecisos, fuimos a una demostración de maíz, donde tú estuviste de la compañía de Ceres, y ahí muchos productores, pues, hablaban del cultivo de ajunjolí, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de ir al evento de Ceres, ahí con el compañero Juan Su, que, de hecho, él también está, está, está entrándole al proyecto de ajunjolí este año, y ahí mismo pudimos platicar con varios, había personas que ya habían sembrado, había personas que no habían sembrado, y ahí compartimos experiencias, hablamos de todos, pros, que tiene, son, la verdad, son muy pocos contras, nada más, la única contra que yo le veo es el tiempo a cosecha, cuando siembras un poco tarde, de allá afuera, todo bien. Porque el año pasado se alargó mucho, ¿no? El ciclo de ajunjolí. Sí, así es. Por las lluvias. Así es. Y, pero el productor tuvo un mejor, bueno resultado de producción. No, tuvimos rendimientos históricos el año anterior, en general. Por cierto, hoy, nuestro amigo Jorge Humberto Castro Campoy, que le gusta romper todos los récords, te preguntaba, ¿no? Incluso, ¿cómo? ¿Cuál era la vara? ¿Cuál era el, sobre qué voy? Me dijo el amigo Jorge. Ya le di los parámetros que había ahí el año pasado de los productores, y vamos sobre, sobre esos parámetros, vamos haciendo buenas prácticas, que son las que le recomendamos a todos los productores. Las buenas prácticas nos llevan a la buena cosecha. A los buenos resultados. A los buenos resultados. Bueno, pues, tu número, tu número, y dónde estamos para que el productor, que tiene la intención todavía de animarse a lo que es el cultivo de ajunjolí, nos los des, ¿no? Estamos en el 6444-47-2481, y 6441-4142-30. Estamos por la calle 200, entre Puebla y Zacatecas. Ok. Ahí estamos con Monosem, atendiendo a los productores de ajunjolí, y recientemente estamos en la venta de equipos de GPS, de kit de autoguiado, y de drones fumigadores. ¿A qué horas duermes? Nos preguntan. Dormimos tarde, dormimos tarde, nos levantamos temprano. Muchísimas gracias. Pues ya escucharon ustedes, amigos. Anímense a lo que es la siembra del cultivo de ajunjolí. Es una muy buena alternativa para todos ustedes. Entonces, realmente es un cultivo muy noble. Es un cultivo que les va a traer muy buenos resultados. Estamos hablando de costos más o menos alrededor de los 7, 8 mil pesos por hectárea. Y un precio que sale de venta alrededor de los 20 mil pesos. Entonces, es una muy buena alternativa. Va a ayudarse un poco con la economía en lo que es el ciclo de primavera-verano. Y, pues, no hay otra opción para el productor en lo que es el cultivo de ajunjolí de primavera-verano. Ya están a todo lo que dan con lo que es estas siembras aquí con nuestros amigos. Miren, aquí tiro un poquito la máquina de lo que es la semilla. Aquí está. Pero, no pasa nada. No pasa nada. Aquí van a nacer algunas plantas voluntarias. Así que, anímense ustedes, amigos productores, para lo que es la siembra del cultivo de ajunjolí en el Valle del Yanqui, en el Valle del Mayo, en el sur de Sonora. Es una muy buena opción, aquí con nuestros amigos de Juan Pablo Lugardo, en Servicios Agrícolas Lugardo, o en Monocem, ahí donde tienen sus oficinas por la calle Norman E. Borlo. Porque realmente van a tener muy buenos resultados y, sobre todo, que les garantiza un precio de arranque de $20,000 pesos más, pues, bonos. Pues, hasta aquí amigos, les dejamos con lo que es esta transmisión, aquí en el Valle del Yanqui, en este blog que mencionamos. Y la temperatura, son alrededor de los 37 grados centígrados, hace calorcito, así que cuídense y que tengan muy buen provecho.